Siempre le tendrían que haber dado el balón de oro a Messi, pero bueno, eso ya es una opinión subjetiva. Si lo miras por esasísticas o títulos o lo que sea, o no sé qué, no sé cuánto, pues ahí ya es otro tema. Bueno, a ver que se cueste contra Erland, supongo que le pegaré una paliza. No creo que pueda hacer nada contra un Evo que vaya full full on desde el río de momento. ¿Será que haya más leed para ser más que Neymar? En carrera espero que sí, la verdad. Si puede ser que la hagan el Barça. Pero bueno, no sé, nunca se sabe. Yo espero que sí. Seguirán pidiendo el balón de oro para Vinicius. A mí me ha hecho un montón de gracia porque he visto muchos tuits de Peña. Yo creo que son de... ¡HERMANO! Yo lo voy a matar. Aquí seguimos. No me gusta hablar de fútbol, pero bueno, ya que estábamos con el tema y eso, pues sí. Yo creo que serán del Madrid, pero yo creo que serán del Madrid y no son españoles, ¿sabes? Que hay Peña pidiendo el balón de oro para Bellingham en caso de que gane la Eurocopa. ¡HERMANO! ¡HERMANO! Teniendo en cuenta la de mierda que está haciendo Bellingham, Joe Gallardo... ¿Cuántas son para que te haga deportista de élite y juegues para el Real Madrid y que sea el equipo de tu vida que tengas dos hijos y uno de los hijos salga del Madrid y el otro de el Albacete? ¿Sí? Ficha, qué... Qué específico. Bueno, me muero, supongo. O sea, Vinicius no lo va a ganar ni de coña porque se ha auto-humillado en la Copa América. No ha hecho absolutamente nada. Entonces ya ha descartado. Luego, creo que si hubiera ganado la Eurocopa o por lo menos hubiera hecho un buen papel, pero bueno. Su último partido quedó como un carnicero de mierda, así que no se lo van a dar ni por romanticismo ni pollas. Luego, Bellingham ha jugado muy bien durante la temporada. En la Champions, la verdad que los partidos que yo vi del Madrid, que fueron las semis, los cuartos creo que vi un poquillo también, la final también lo vi. Bellingham no hizo nada, tío. Sinceramente, me refiero... No sé. Si gana la Copa... Si gana la Eurocopa... Bueno, pues supongo que se lo darán a él. Porque ha ganado Liga Champions siendo figura, entre comillas, del Madrid. Y... Y porque ha metido un gol contra Eslovaquia que casi le... Que casi estaban fuera, no sé qué, no sé cuánto. Pero picha, si el Bellingham se va arrastrando por el campo con Inglaterra. O sea, os lo juro, no lo digo porque sea el Madrid, es simplemente porque me gusta el fútbol. Y digo, coño, ¿el siguiente Balón de Oro es esto? A lo mejor es que estábamos demasiado acostumbrados a... A Messi, Cristiano, tal, no sé qué. Pero picha, esto no es un poco... Lamentable. Me refiero... Si... Si es que no nos hacemos nada, tío. A mí me da... Me da que pensar. La verdad. Yo... Yo la verdad es que veo... ¡Ay! ¡Hostias! ¡Paj, tío! Yo creo que... A Carvajal no le va a dar el Balón de Oro, por favor, tío. Si es un puto lateral derecho, tío. Ahora mismo solo se premia el gol. ¿Quién no se arrastra en Inglaterra? A ver, yo creo que... Mainu está jugando bien. Pero sí, concuerdo con que Inglaterra en general... Es que tiene a Saogei, es como Holanda. Tiene a... Tiene a Koeman, tío, en plan. Tienen los mejores jugadores de la historia prácticamente combinados. Y... A ver, igual de historia no, pero... Una plantilla súper fuerte, por nombre. Y haces que foden, tío. Parezca... No sé. Manuel Navarro, que juega aquí en la... En la academia con los chavales... Tiene el cabrón 30 años y está jugando en el... Con Ontiveros, en el Villarreal B, ¿sabes? No, picha. Es horrible, tío. Es horrible. No puede ser que con Guardiola parezca el mejor... El mejor del mundo, tío. Y luego con Saogei, tío, parezca... No sé. Comparado con el del Manchester City, a mí me parece que es... No sé. Lamentable, la verdad. Pero aún así me parece que está jugando mejor que Bellingham, ¿eh? Aún así me parece que está jugando mejor que Bellingham. Saka empezó mal. Y está jugando ahora muy bien también. Supongo que es el mejor de Inglaterra. Bueno, vamos a concentrarnos un poquillo. Porque me he muerto dos veces como un tonto. No le quito nada a este tío. Vamos a ver si me ultea. Vale, bien. Voy a ver si lo mato aquí. Supongo que es... Supongo que sí. No estoy seguro. ¿Qué haces? Tío. ¿Por qué no quito un culo con la ulti? ¿Y este F6 de mierda? Joder, tío. Sukuyomi. A ver qué tal. A ver si no me invaden. Matchup complicadete. Yo creo que no sé si puedo ganar. Me refiero en early podré ganar y tal. Pero es complicado, la verdad. Es complicado. Tiene más rango que yo, entre comillas. Así que... Bueno, ahora veremos. Prohibido invadir, por favor. Gracias. ¡Cabrón! ¡Uf! Hijo de puta, que mal me caes. Bueno, pues... Hijo de puta, tío. Cris y Roger. había con un zaróg. Muchara por eso Saved, brother. Julio 69, y... Pensaba que esa mierda No atravesaba muros, tío O sea, bueno, sí, claro Pensaba que no atravesaría El muro de Thor, no sé por qué Me pienso que es el puto muro de Ymir O algo, tío Estoy cuajado, bitch Me cago en lo muerto ¿Qué pasó? Que hice drag Bueno Me da para el red Le he gastado el shell también Así que no está tan mal No está mal No está mal morir ahí, supongo A ver, se fue en el último game de la Cuson Con el Miguel O sea, ¿el Miguel hizo streaming después de la Miguelón? Ah, no Oh, no, sí, sí Bueno, pero iba a jugar a España, me refiero Voy a ver si Mierda, tío Qué mal lo he hecho Me ha dado menos ulti de las De las que me esperaba que me fuera a dar, la verdad Pero bueno Vale, perfecto Se ha confiado Se ha pensado que me podía yuquear Nope De momento no La clave era fallar la primera ulti de Thor Así se piensa que me podía yuquear Vamos a hacer el Hydras Y me voy a hacer la mierda esta de curarme ¿Dónde está? Voy a hacerme esto Porque quiero prots Pero no quiero el breastplate Voy a ver si puedo pokear Ahora que tengo el 3 de más Ya vemos que no va a yuquear Ninguna puta ulti Bueno, saberlo Vale, perfecto Bien estuneado ahí Vamos a limpiar esta wave Y lo que me voy a hacer es un contagion, creo Le va a dar por culo a esto Porque es que tiene muy pocas prots Voy a hacerme Voy a hacerme el contagion y ya está, yo creo Que me va a venir también bien para el disarm y demás Que le meto el Una pregunta ¿Eso cuenta como dos CCs? Porque el disarm cuenta como CC Y luego mete el stun ¿Eso cuenta como dos contagions? No, Shister no Bueno Ahora veremos si cuenta o no Vamos a gastar el Shell Ahora me tengo hechos No, por favor Para, tío Para de pegarme Puto minión de mierda Bueno Supongo que luego lo comprobaremos ¿No tienes el contagion? No Antes tenía Y era una puta mierda Así que Ahí Bueno Está alrededor Open Supongo que Supongo que Tocará tragar No sé cómo puedo ganar este game La verdad Así no, desde luego Está bien Déjame en paz Vámonos No sé si tiene Shell La verdad Pero bueno Vamos a pillar mi red Me cago Y a cagar En todo lo que se menea Tío En fin Vamos a pillar el contagion Y vamos a hacer el serrate De ahora A menos que si Otra Para el mundial S.P.L.E.V.I. Contra Oni Para correr el games Ni idea, tío No tengo ni idea De si cuenta dos o no Bueno Bien Buen Double Tap Vamos a tirar la torre Vamos a quedarnos aquí A ver si el tío Se ha pillado un blink O algo Y me lo tira del tirón Su equipo ha destruido Una torre del enemigo Está pillado unas beats Buena compra Supongo Vamos a hacer el serrate al 2 Y ese piquito Y ese rollo No sé si te haya contestado Está haciendo el fire Vale, bien Vamos a encerrarla aquí Vamos a hacer la ulti Supongo Vale Se me ha olvidado El puto Shell, tío Un Forge La verdad Un Forge Vamos a dejar el Contagional Don Mejor Vamos a pillarnos esto De Del Iseal ya Y Una pena La verdad Se me ha olvidado Puto Shell Que cagada Ahora pierdo No me quiero hacer las beats Todavía Pero si que me las voy a tener Que hacer Que hacer for sure Pero bueno Vamos a hacer mids Bueno, supongo Que se le ha hecho el tir Vamos a amenazar fire Supongo Tampoco 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 Bueno Boquear Vaya Bueno Un Raneta La verdad Esas plays De mi compa Ay Que mal le ha dado Voy a Holdear Estaba claro Que el Vau Iba a dos Llegar Encima De las Espinas Pero necesitaba Mis cooldowns Vale Bien Nos llevamos la kill No le gastamos Nada Pero bueno Kill totalmente Irrelevante Vamos a pillarnos El serrate Ya Y voy a hacerme Hacerme las beats Enteras Ahora mismo Y no se que coño Hacerme ahora mismo La verdad No se si brawlers Supongo que si No Y luego de ultimo No vais a hacerme Un dummy O si ir a por el A por el El zone cutting Para joder O que hacer La verdad Brawler for sure Y luego de ultimo No tengo ni idea Esperemos ganar Para entonces A ver si lo mata Aquí agresivo Vale bien A ver si puedo tirar El phoenix Con el minion este Supongo que si Vale bien 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 Vámonos Vamos a pillar Brawlers Al 2 Y vamos a Ultear Al red Supongo Ahora mismo A lo mejor Es mala play Porque tengo las de perder Pero Más que nada Porque no tengo nada No sé si el último Ahora ha escuchado No Voy a caer ya Vale Me posiciono bien Digo No sé si le he llegado A chasear Así que Me ha ahorrado El tener que chasearle Bien Porque también el brawler Si tienes el contagio No es suficiente Pero el brawler Es muy bonito No sé si le he llegado